Llegan los primeros reactores F-86 Sabre, North American, ya de caza bombardeo. Hostia. Hostia, North American, ya de caza bombardeo. Hostia, North American, ya de caza bombardeo. Hostia, North American, ya de caza bombardeo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La facilidad con la que realiza maniobras acrobáticas era la estrella de este festival que se celebra cada año en un aeródromo a las afueras de París. En un momento dado del espectáculo los pilotos perdieron el control del aparato por razones que aún se desconocen y ocurrió lo que ustedes ven. Imágenes espectaculares pero sin víctimas. Los pilotos saltaron a tiempo y a formación. Los pilotos saltaron a tiempo y a formación de las afueras de las afueras de las afueras de las afueras de las afueras. Los pilotos saltaron a tiempo y se despedieron. ¡Oh, Dios mío! ¡He se despedieron! ¡Oh, Dios mío!